Cuéntaselo a Olmedo.com Ay, cuánto romanticismo Paz Vega, tanta belleza es un vicio Te juro que estás para perder el juicio Pongo antena Trex en Next, tiré delito Cuanto más te miro, más me derrito Paz Vega, por estar a tu lado Estaría dispuesto a estudiar para abogado Olmedo, estoy mal, estoy fatal Tanto talento junto, debe ser ilegal